Buenas noches, bienvenidos hoy Siento como nuevo mi corazón Vamos a iniciar con lo nuevecito Esta noche presentamos para todos ustedes, gracias al Sleepy Y todas las estrellas de éxito, ustedes escucharon Nada menos y nada más, la primera vez en un aniversario de mi compadre Sonido Kumbala en Rosas sin Espinas Hoy te lo vamos a presentar totalmente corregido y aumentado Para saludar hoy, nada menos y nada más A Sonido, a Sonido en esa noche, nuestro gran amigo Esa noche, Sonido aferrado, la gente de Clascalita, la bella Vamos a empezar a bailar, buenas noches, bienvenidos Rosas sin Espinas te regalaré mi amor Por ti Aquí iniciamos, buenas noches Magia, magia Nuevo mi corazón El sonido Siboney La China, la China, la China Vamos a bailar Allá Iniciamos su besito Mario, mi esposa ¿Qué pasa mijo? Allá nos vemos ¿Adónde? Allá en Nueva York Muy pronto Daris de Chinatla Dice 5 por 4 Son 25 malditos Gasper Hacia la muerte Dragomila mexicana Riz de Padrino Charal Chetos Tobi Poco Habiendo que hacer Pula Anish Boxer Para suave rico Hoy contigo Hoy contigo Magia Hoy nos acompaña Todos los choros del bros Todos los chicos Mi chamaco el vara Que quiero sentirte otra vez Diciendo el de salir de mi casa Me dijo mi madre Ponte tu rosario Que vas a representar tu barrio Valdito Gasper Cholotes el bros Adino Chay Cheto Estupi Chanal Riz de Magi Arroz Perro Cholo Barrio Gran familia mexicana San Esevita Santa Lucía Barrio Hoy contigo Magia 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 No puede ser la letra más grande Dice ya Llegamos Jóvedo 167 152 Una gran familia mexicana Buen de pura cosa El gigante Mago Tony Soul Apache chino Scrappy Seven Seven Anger Hubo Seven Para mi ganar El famoso Mollejas El perdón Cuba Siempre Jamás Olvidados 167 152 Todos los Chololoo 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 Y todas las estradas del éxito Magia Magia El Emilio Bravo Te regalaré Te regalaré Te regalaré Te regalaré Una organización Otra vez Del tiempo Una leyenda Tollitos Pali, loco, peyes, oilo Pali, darwin Banderas, hinto Ogochuy, chuta, bicho Margo y Barney Magia Magia Te regalaré Y se no está lloviendo Mucho menos tronando Soma la nueva era Que se está reportando Para mis canales Inseparables Morales Alvillones Capi, David Vázquez Víctor Panda Chivo, Chel Snoopy Para sonido impactante El famoso Danny J. Opega Kevin Dorivio El famoso Chamaco Agosto Para famosa Chamarrita Y famosa Lady Sogri Ixen Erick Hernández Organización Toda la maldita nueva era Conmigo El chile frito Hoy nos acompaña El chile frito Llenarás mi vida Llenaré tu vida También Dame tus caricias Para sonido magia Sonido si ve Por la familia Valle Hoy con magia Ma, ma, magia Hoy nos acompaña La Luisa Y la de Nueva York ¿Cómo dicen? Para Jennifer Azudillo Con amor Besito Dice Solo venimos por una ocasión Apoyando a los estrellas de éxito Es un aniversario Organización Poderosos de la cumbia Scrappy Boy Pani Lucero Azeca Bloco Luigi Junior Olivares Aldo Chino Traquín Banda Sleepy Andy Mesa Brian Espinosa Boy Rosas Todos los que mandaron Los disten poderosos churrumáis Hoy contigo magia Ma, 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 ma Te regalaré Oso, Osito, Chas, Maraduende, Choco, Gasharine, Scrapio, Snoopy, Junior, Chino, Gasser, Tony, Cholotes de Brods de la Familia Mexicana